Nos encontramos en el 137 aniversario fundacional de San Antonio de Litín y en este marco tenemos una obra de teatro que se lleva adelante y nos encontramos con Fabián Llanola y Claribel Medina. Bueno, muy buenas noches y les voy a empezar a hacer un par de preguntas así por separado. Pero la primera pregunta para los dos es, ¿cómo expresan el arte en esta pandemia? ¿Cómo se expresa el arte en esta pandemia? Yo creo que el arte nunca se va. El tema es cómo lo exponemos para que el público lo pueda ver. Expresar, nosotros vivimos expresando porque es como una deformación de nuestra profesión en nosotros mismos. El eterno estudio, en mi caso el eterno estudio, vivo constantemente estudiando. Durante la pandemia, durante la cuarentena estricta me dediqué fundamentalmente a eso, a releer libros de texto, libros de actuación, a estudiar instrumentos que yo toco, de percusión, clarinete. Bueno, vos Claribel tenés una experiencia previa. Por ejemplo, ¿qué nos podés contar de tu experiencia de Mentiras Piadosas que lo hiciste vía streaming, no? Sí, justamente nuestro productor, Sequeira, fue quien me propuso en ese momento. Yo estaba escribiendo algo que lo hice en la cuarentena estricta y eso es una manera de exponer el arte también, ¿no? En mi caso, con el texto me pareció genial, una experiencia diferente y nueva poder hacer un tipo de stand-up porque era la idea. Nosotros le llamamos en nuestra vieja época monólogos, pero bueno, ahora son stand-up. En vieja época tenían monólogos de teatro, ahora son stand-up con público y quizás la diferencia es que el stand-up es una cosa directa y el monólogo puede ser directo o no. Eso en mi caso. Y vos, Fabián, ¿cómo expresás el arte en esta pandemia? A ver, lo que dice un poco Claribel, ¿no? Uno aprendió con esta pandemia a canalizar la necesidad de artística, creativa, de expresión a partir de, bueno, de preparar, ilusionarse con textos como este que yo leo mucho teatro y me llegan obras de teatro, entonces inmediatamente los leo y veo y imagino cómo se puede hacer o si se puede hacer o si me gusta o si no me gusta, bueno, claro, y entonces uno empieza a trabajar con la mente puesta cuando se puede hacer, después se pudo hacer y entonces uno lleva a cabo concreta, ¿no? Tiene un amigo como productor, como Damián Sequeira, quien hace rato teníamos ganas de trabajar juntos y bueno, entonces hablábamos, sí, vamos a hacerla, bueno, ¿quién? Con Claribel, sí, claro, con Claribel. Entonces ya se empieza a tomar forma un proyecto que, bueno, tengo la suerte además de que Damián después me ofreció dirigirla, entonces digo, bueno, bueno, vamos a dirigirla, qué sé yo, son muchas cosas que uno se va ilusionando y va generando con el pensamiento y con las charlas esperando primero que hablan los teatros, como fue el año pasado y después concretando a partir de las posibilidades que nos dio la pandemia, que como te digo, siempre fue muy difícil porque no siempre es más fácil mover el carro cuando el carro está detenido que cuando está en movimiento. Así que fue todo, costó mucho, pero con Claribel y con Damián le pusimos muchísima garra porque hay que decir, Claribel además es súper talentosa y compañera de lujo, es una laburante de primer nivel, entonces puso la misma garra, el mismo amor que siempre. En los años cada vez que nos encontramos sentimos más amor por lo que hacemos, ¿no? Entonces es como que fue todo muy sencillo con ella, más allá de lo difícil del momento. Así que eso fue lo que vivimos nosotros en pandemia, o yo personalmente. Por ejemplo, hablando recién un poco de lo que hace a las lecturas de texto, ¿qué nos tienen que decir los dos de las relaciones peligrosas? Cuéntenos un poquito de qué se trata ese proyecto y qué es lo que tienen para rescatar de ello. Las relaciones peligrosas, que es una obra escrita por Aldo Nicolà, que es un italiano, manifiesta lo que son el encuentro con los otros seres humanos desde los lugares más oscuros, desde los lugares no resueltos, desde lugares de resentimiento, de maldad, de mentira, cómo se alimentan esas relaciones de una manera, como te podría decir, con mucho humor, ¿no? O sea, la vuelta que le encuentra Aldo Nicolà, que todos tenemos sentimientos buenos y sentimientos oscuros, todos, el tema es cómo los manejamos. La vuelta que le encuentra Aldo Nicolà, que es una vuelta de humor a esta cosa del resentimiento, del ocultar, del mentir, del no decir, del dejar de amar, del no querer. Y también hay una escena que expone, yo digo filosóficamente hablando, qué es lo bueno de la vida. ¿Realmente es buena la vida? ¿Realmente es bueno estar vivo? Mientras uno opina lo hermoso de la vida, el otro personaje manifiesta todo lo oscuro de la vida. Entonces, en esta combinación, creo que la obra propone una hermosa reflexión de qué hacemos en este mundo. ¿Tenemos ganas de vivir más positivamente? ¿Tenemos ganas de resolver algunas cosas? Si una persona nos mira desde afuera y dice, todas estas cosas hacemos, todas estas cosas no tenemos resueltas, ¿no sería más agradable buscar lo mejor de nosotros? Creo que esa es mi propuesta. No sé si fue la de Aldo Nicolás cuando la escribió. Capaz que se mató de risa diciendo, vamos a mostrar lo peor del ser humano. Pero bueno, está buenísima la comedia y lo que ha sucedido con la obra para nosotros es de un orgullo impresionante porque el lugar donde vamos, la comedia explota en risas, la comedia explota en... Creo que más de lo que nosotros esperábamos cuando leímos la obra y cuando Fabi como director me la propuso y empecé a dirigirme y Damián, yo veía una muy buena obra, el potencial de una obra, pero nunca imaginé que iba a ser tan tremenda para el público, tan refrescante dentro de la maldad. Y por ejemplo, ¿qué impresiones tienen de estar de pueblo en pueblo y qué impresiones les dejó San Antonio de Litín? Hace años que hacemos gira, hemos recorrido todo el país, no es la primera vez que nos toca ciudades más grandes, más chicas, pueblos. San Antonio de Litín lo que podemos decir hoy es el cariño y el trato fraternal que hemos recibido desde que llegamos hasta este momento. Y no nos podemos... tenemos más que palabras de agradecimiento para toda su gente, para el intendente y para todos los que se acercaron de alguna manera a saber si estábamos bien, si estábamos a gusto, qué necesitábamos, nada, la necesidad del nativo, nacido acá en San Antonio de Litín, que nosotros como invitados nos sintamos bien, nos sintamos cómodos, a gusto. La verdad que nos ha hecho sentir muy, muy bien y llenos y rodeados de amor. Así que la verdad, hemos pasado muy bien hasta acá. La verdad que constituye un impacto, ¿no? Que dos personas como ustedes estén acá. Ah, claro. Y el BOA anduviste un poquito más, tuviste la oportunidad de recorrer un poquito. Contanos qué hiciste, caminaste, conociste, percibiste. Contanos. Yo soy paseandera. Contanos. Llegué y me fui hasta el fondo. Bueno, lo que me pasó es que la gente te saluda, todo el mundo te saluda. La gente va de una manera muy relajada. Algunos te preguntan qué haces por acá, otros ya saben. De golpe se da una conversación, terminé hablando con un señor de las hormigas. No sé por qué, terminé hablando de las hormigas. Me dijo, no, las hormigas me comieron las frutales. Bueno, y de eso todo. Mucha bondad, mucha generosidad en cada lugar donde... Noté la gente alegre y relajada. Eso me encantó. Bueno, a los dos, por ejemplo, que quería preguntarles también. Bueno, vos, Fabián, por ejemplo, tenés una anécdota que la leí en Infobae, porque vos tenés hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Hace muchos años. ¿Cómo te formaste? Y hay una historia muy particular de tus comienzos cuando vos empezaste en Los Benvenutos. Contanos, porque fue muy gracioso y estaría bueno que nuestro público la conozca. Yo tengo una familia de artistas. Mi papá era actor, falleció hace 40 años, en el año 81, en abril. Ahora, el 17 de abril se cumplen 40 años de su fallecimiento. Yo tenía 18 años. Yo ya estudiaba mímica, clown, teatro con Alejandro, títeres. Sí, sí, títeres, tal cual. Títeres humano. Hice con los dedos, una historia que aprendí muy linda. Y, bueno, la muerte de mi viejo desembocó que yo tuve la necesidad de salir a trabajar más que estudiar, porque no tenía la del dinero para estudiar. Pero sí que empecé a trabajar y fueron 11 años de remar mucho, hasta que un día me tocó Los Benvenutos, que es la anécdota que vos decís. Me llamaron por cuatro capítulos. O sea, solamente te habían contratado por cuatro capítulos. ¿Y cómo fue por esos cuatro capítulos que estuviste más de cinco años? Claro, bueno, salió que me dijeron, me hacía un mozo, porque el bar donde estaban los viejitos, para hacer algo diferente tenía que hacer un mozo hippie o un mozo gay. Bueno, se me ocurrió hacer un mozo gay. Y la primera escena era ficción en vivo. O sea, que llegó Franchella y entró al bar y no estaba pautado que él me saludara. Yo en esa escena no tenía texto. Estaba así en la barra. Yo tenía dos escenas, una con texto y una muda. Y bueno, entonces él me miró y nada, ad libitum, en vivo, en vivo, ficción en vivo, me saludó. Dijo, hola. Y después iba para adelante, donde estaban las cámaras, el decorador, como un cajón hacia adelante del bar. Y yo estaba atrás, me dijo, hola, ¿qué tal? Y yo le dije, se me ocurrió decirle al momento, Lindos Ojos. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste? Lindos Ojos. Y él, bueno, la agarró enseguida y me dijo, perdón. Y le dijo, Lindos Ojos. ¿Viste? Como es que dice algo, ¿no? Y ahí ya se generó una interrelación, una química. Y cuando sí habló con los viejitos del bar y cuando se iba me dijo, hasta luego. Me saludó, que no me tenía por qué saludar, porque no había un texto sobre eso. Y yo le dije, hablamos. Y eso fue, gustó y fue promoción. Y esa semana ya me hicieron una escena más con él solo. Y esa escena también salió bien. También improvisamos. También fue promoción. Y esa semana me hicieron un contrato y me quedé. O sea que a partir de ahí te llamó, calculo Gustavo Sankelevich. Y te contrataron por los cinco años. Cinco años. Sí, me contrataron. Sí, sí, sí. Impresionante. Y vos, Claribel, contanos un poquito sobre cómo impacto hoy esta... ¿Cómo te sentís vos en la transmisión de las obras de teatro vía streaming? El streaming creo que es una forma de comunicación y una forma de expresar el arte que llegó para quedarse. Está buenísimo, sobre todo para la gente que comienza en esta profesión, porque los espacios televisivos y comerciales no son tantos. Entonces está buenísimo que haya una alternativa teatral, una alternativa de streaming de medios en el mundo entero, pero vivimos en la Argentina para todos los lugares de Argentina y de la gente. Yo encontré una cosa nueva, divertida, cercana más al tema de la televisión y la cámara, pero con una búsqueda de comunicación como la del teatro. Es una experiencia que creo que estamos aprendiendo todos porque es nueva. No estamos hablando de los streaming musicales, sino de los streaming teatrales. En el streaming musical es como un recital, entonces queda más directo como si fuese un recital. Pero en el teatral hay una comunicación entre el público, la cámara, el lente y uno. Así que es una búsqueda constante. Como siempre, la búsqueda del actor es constante. Bueno, Claribel, vos ya sos parte, sos nuestra, sos argentina. Por ejemplo, viste que una de las costumbres nuestras, tradiciones, es el mate, ¿no es cierto? Y contame, vos cuando viajaste allá a tu lugar, ¿les hiciste probar el mate o qué les contabas de Argentina? No, es mentiría. No, no les llevo mate porque me sacan. No, no les llevamos mate, pero cuando ellos vienen acá se llevan mate. Se compran el mate pero no lo entienden, lo ponen de adorno. Quieren comprar un mate bonito y se compran un mate de cuero y cuando yo voy a vivir a mi familia tienen un mate de cuero con la bombilla, con todo. Entonces yo se lo saco para tomarme un mate y me dicen, no, es un adorno. Le digo, ¿cómo un adorno? ¿No lo curaste? Bueno, así que no. La verdad que yo tomo mate en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias a Fabián, muchísimas gracias a Claribel. Y esto ha sido una nota en el marco de los festejos fundacionales de San Antonio de Litín. ¿Usted está loca? ¿Se quería matar? ¿Cómo va a hacer una cosa así? ¿Qué le pasa, señora? La actriz es ser. La actriz es ser. No voy a estar creando una cosa diferente. Cuando usted se vaya a morir a morir, no la cuéreme a él. No, no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer, no lo va a hacer. La policía es ser. ¿Por qué va a llamar, señora, policía? En la Constitución dice que uno tiene que hacer lo que quiera, siempre y cuando no la afirme a los demás. Y el suicidio no está finalizado. Pero voy a ser que me voy a tener un maricón. ¿Cómo se va a tirar, señora? Cuando me salta el maricón. ¿Cómo se va a hacer? La actriz es ser, señora. La actriz es ser. ¡Que me quiero morir! Sí, sí, señora. La vida es muy difícil que no es. Tiene momentos muy difíciles, pero hay que salir adelante. Tener fuerza, tener valor, tener coraje, cultura. Vamos, fuerza. Y el niño me sigue con un conjunto. Conoceré con usted, pero cuando vea que se va a tirar, se ve como que no la sangre. Discúlpeme. Decir que no iba a poder estar. No hubiese un anodado jamás. Señor, sí, no hubiese un anodado, señora. Segundario. Senus, días, niños. ¿Qué es? A la crisis, sí, señora. Todo lo tiene. ¿Qué pasa? Gracias. No, deje. No, no, no deje. ¿Cómo poder fumar esa porquemia? Son los más baratos. ¿Está más tranquila? No se hagan ilusiones. Si vine a matarme, me voy a matar en otro momento. Que esté más tranquila. Es una decisión tomada. La vida es dueña, después la probamos en la vinci, pero hay que salir adelante. Señoras y señores, yo me he encontrado en un lugar más tranquilo donde vayos idiota como usted que tenga gano de venir a hacerse medio y venga a salvarme. No, yo no siento aquí, señoras y señores ¿qué le pasó? La vida. La vida es... La vida me paso, que la vida es una burla del destino. ¿Qué le pasó? La muerte de un ser que le digo, eso estuvo... Yo si no le encuentro sentido a mi vida lo único que tengo que hacer es bajar la presión y chao. Fue un desastre económico, señor. Va, señora, señorita, no sea... Ese, yo llaméme como se le dé la gana, señora, señorita, para la importancia que tiene esa palabra hoy. Ya sé, fue un desengaño moroso, ¿verdad? ¿Pero usted piensa que yo ando por la vida confesándome, caballero, con el primero que pasa? Retírese. No, señor, no voy a ir de casa en el cambio de piso. Bueno, yo sabe que padezco de insomnio, así que podemos estar eternamente acá. No, ya le vemos, ya le vemos, señorita. Ya le vemos, ya le vemos. Bueno, señora, ¿por qué? Ahora sí que se ve, 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 señora. ¿Cierto? ¿A dónde va? No me voy a matar en este momento, ya me arruinó el momento. ¿Y usted quiere que yo me siente? ¿Para qué? ¿Qué quiere usted? A ver, ¿para qué me interrumpió? Por favor, en un momento, como yo soy un caballero, ¿qué tal? Bueno, pero es hombre, que a cualquier cosa le viene bien a ustedes para excitarme la gana. Sí, señora, yo no soy de eso. Pero menos mal, porque yo vine acá a matarme y usted vino a interrumpirme. Yo sé que la vida es dura y difícil. Y es cruel. Y a veces cuando uno está solo, que no tiene las herramientas y usted está sola. ¿Sola o no sola? ¿Qué importa? Bueno, señora, no piense que usted es la única que está mal en la vida. Todos tenemos pasado por momentos difíciles. Yo también, sin ir más lejos. Yo mismo estuve a punto, como usted decía, de bajar la pensión, señora. ¿En serio? Sí, yo pasé momentos muy difíciles de traicionar, sí, claro que sí, sí, claro que sí, señora. Yo estuve a punto de terminar con todo. Yo fui traicionado de la peor manera que se puede traicionar a un hombre, señora. Yo no dormía, no lloraba. A bronca. Sí, claro. Dígame una cosa, ¿usted tiene hijos? Dos. No. ¿Y lo quieren? Sí, muchas gracias. ¿Se lo devuelvan? Sí, no, son los chiquitos de hoy. Sí, los jóvenes de hoy en día, amigos, que son tan... Sí, se aprendizan tan rápidamente. Aparte, tienen un nivel de egoísmo que es molesto, realmente. Se vuelven unos chicos tan egoístas, ya nadie hoy se pregunta si existe el vínculo familiar o no. Pero no está mal que tengas herramientas para independizarse más jóvenes. No, no, no está mal, pero hay doloroso para los papás. En el oculto del papá, ya saben cómo es, que da, 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 hay que pensar en ese día. No, pero es desagradable para los papás. ¿Qué edad tienen los chicos? El varón 16 y la nena 14. Y bueno, ya fue entonces. Que ya no son recuperables. Recuperables. Y bueno, tienen sus propios deseos, tienen sus costumbres, tienen sus vicios. Vicio. El sexo. Sí, sí, una vez que descubren el sexo, ah, sí. Y bueno, mis hijos son chiquitos. ¿16 años el varón vive a pajapura? ¿Cómo? ¿Ayer era de 14? Y bueno, ya saben quién quieren. ¿Y eso qué tiene que ver? A ver, lógicamente, o sea, ustedes, no sé, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué cree que ustedes quejan los avisos publicitarios? ¿Para qué? ¿Los avisos publicitarios, para qué cree que están? Las redes sociales. ¿No se lo preguntó? ¿Para incentivar ese deseo violento sexual que la juventud desarrolla internamente? Donde quiera que uno va a obrear, por donde quiera que uno va a obrear, por donde quiera que uno va a obrecer, si usted no se lo cuenta, existe el exhibicionismo sexual. ¿Hacen las cajitas de póporo? ¿Las cajitas de póporo? Los tres pasitos. ¡Pah! 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 Uno detrás del otro. ¡Pah! ¿Usted está seguro que sus hijos duelen en su casa? Sí, sí, sí. ¿Los controla? Sí, contra los dueños. Esa cosa... ¡Ah! Ahí está. Los chicos cuando se van a dormir durante el día, todo durante el día, le dicen a los papás, todo bien, papá, sí, papá, no, papá. A la noche cuando se van a dormir, ahí desarrollan esa violencia sexual que llevan adentro. Y a la mañana hay que observar, pero si usted no se observa, en el pensamiento, no se levanta el nero medio chupado, así. ¿La lina con cura sonrisa la casa acá? No, usted no se da cuenta, porque usted es feliz así, ¿qué va a hacer? De todas maneras le voy a decir una cosa. Está bueno que los chicos hoy en día descubran el sexo antes de lo que lo hicimos nosotros, porque eso los prepara para la vida. Por lo tanto, uno tiene que tener alguna actividad que lo haga feliz a uno. ¡Ay, loco, que te relaja! ¿Que tiene usted alguna cosa? Por ejemplo, un amante. No, no, un amante, no, señor. Yo siempre fui fiel, nunca tuve un peso en tu bolsillo. Tuví un colectivo cuando llego a las 8 de la noche y dice, nada, relajarme, ir a una ducha, comer algo rico, ver a los chicos de un punto de tele y no, al fin. ¿Sabe que tiene razón? Hace lógica, realmente, por la edad que usted tiene. ¿Cuántos años me da, señoras? 43. No, no, no Yo bierda. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! y bueno, lo que puedo decir es que se dan cuenta que el teatro no son casques se va mal el teatro es que tiene que seguir riendo ¡Sí, sí, sí! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! No, el teatro no contaje es más que ilusiones, más que risas más que emoción, más que aplauso teatro no contaje así que, les queremos agradecer que estén acá esta noche y que lleguen a este primer video de venir, que estén encantados ¿Se han pasado bien? ¡Sí! Estas siguen pasando los días ¡Nos las llevamos a captar! ¡Así se ríen todo el tiempo con nosotros allá! ¡Bravo! ¡Gracias por haber venido realmente! ¿La disfrutaron con la una? ¡Sí! ¿Y si no les gustó? ¡A sus enemigos! ¡Chau! ¡Gracias! Disfrutá la televisión Disfrutá Televisora Cooperativa Regional ¡Nos estamos viendo! ¡Nos estamos viendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!